Carlos Córdoba, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Un gusto. Bueno, ya de vuelta, Carlos. De vuelta y antes de lo esperado, sucedió algo que no estaba previsto en toda esa grilla de lugares donde se podía parar y después seguir caminando, que es que en la Ruta 7, a la altura de Rufino, ya en Santa Fe, se convierte en una ruta demasiado angosta la parte lateral, o sea, lo que es la banquina. ¿Peligroso para caminar? No, no, imposible. Imposible. Apenas un metro, cuando quise intentar caminar por ahí, el bocinazo del primer camión, porque pasaba apenas a 50 centímetros de donde yo caminaba, la misma gente del lugar me dijo, imposible caminar por acá. Ahora, Carlos, contémosle a la gente, por si alguien se lo perdió a usted, se fue caminando desde Mendoza hasta Buenos Aires, llevando el reclamo de los jubilados. De los jubilados, sí. Que lo que piden es un salario digno. Es más, ya me quedé corto en el pedido mío. Ya cuando llegué a Buenos Aires estaban pidiendo 130 mil. Algunos 150 mil. Pero yo te muestro algo para que veas vos. Eso que nació acá, nació en Mendoza, desde Newville, pero gracias a vos, a todos ustedes, a la difusión que tuvo todo esto. Por ejemplo, en Buenos Aires muestro un pin, que este pin me lo entregó un grupo de jubilados de Salta, que enterados de todo esto viajaron especialmente a Buenos Aires. A Buenos Aires. Increíble. Pasaron cosas hermosas, historias que nunca más voy a olvidar, de los dolores de muchísima gente. Porque te encontraste, me imagino, con primero la solidaridad de los jubilados y de la gente en general, no solamente de los jubilados. Pero me imagino que te habrás encontrado con muchísimas historias en el camino. Sí, sí, sí. Las historias estas bonitas, de salir de acá y la banquina de acá, la Ruta 7, no existen. Es pura piedra, entonces es muy corto los lugares donde se podía avanzar bien. Pero bueno, cambia allá en San Luis. Uno no se fija eso cuando vas en auto. No, no te fijás eso. Bueno, pero llegamos a... Lo quiero relatar porque realmente me tomó un minuto. Sí, sí, claro. En Palmira, por ejemplo, Roberto Romero, que es un amigo del programa y de la radio, Newville en general, ahí nos esperó, digo, no, eso porque iba acompañado yo, después me quedo solo. Pasamos la noche allí, una tensión increíble. En Santa Rosa la pasé solo, tuve que alquilar ahí un lugar, pero ya en La Paz una familia Robles, no sé si la conoces. Algo lo conozco. Bueno, este... No, fueron fabulosos conmigo. Me dieron toda la fuerza para hacer esas cantidades de kilómetros hasta Desaguadero y ahí parar, porque seguir hasta San Luis era difícil, pero además excesivo calor. Claro. Yo pasé dos cosas. No la cantidad de kilómetros, sino el calor por ahí muy fuerte en la ruta. Las zapatillas se te llegan casi a derretir. Y por otro lado, me agarró el chorrillero en San Luis. Frío. Un viento frío, pero como nunca decían. Así que bueno, eso fueron... Después, dormir en una, qué sé yo, en una, como se dice, terminal de micros, en Justo de Arac, porque no había alojamiento por ningún lado, pero también estaba la compensación a todo eso, Sergio, que fue que la gente conocía la historia. Entonces, estando en un almacén, preguntando por una radio, me dicen, lo están anunciando por la radio tal que... Yo no sabía nada. O sea, la misma gente me avisó. Y el que estaba ahí, un cliente que estaba ahí, dijo, yo lo llevo. Y era a 25 cuadras. Así que me llevó él, me dice, lo espero, no, que no sé cuánto tiempo voy a estar. O sea, cosa de la gente, solidaridad grande. Y llegaste a Buenos Aires, Carlos, y llevaste el reclamo, ¿y qué pasó? Porque sé que te dieron un reconocimiento también en la legislatura de San Luis. De San Luis, sí, sí, sí. Declarado de interés provincial. Y reitero, Sergio, gracias a vos, gracias a todos ustedes, gracias a Nibuil, gracias al Diario Uno. Conocido por todos lados. Yo decía Nibuil y enseguida nomás, más allá de Justo de Arac, en lo que es Vicuña Maquena, en todos esos lugares, ya estaban esperando porque sabía que alguien de acá, de Mendoza, salía con esta caminata. Te juro que era conmovedor por ahí algunas cosas, porque la gente más humilde, aquella que estaba sufriendo más, te ayudaba como nunca, te ofrecía un vaso de agua, un sándwich, porque todos dirán, sí, pero yo creía que ibas a adelgazar más. No, la comida era muchas veces lo rápido, pararse por ahí un café y unas tortitas y seguir. O sea, no era una comida que vos te sientas y comés tranquilo. Pero una satisfacción grande. En Buenos Aires sí me encuentro con cosas como, por ejemplo, estar en Plaza de Mayo con apenas dos o tres personas. ¿Pero por qué? Porque estaban separados los jubilados, especialmente los docentes jubilados. Estaban los que están con el régimen nacional, otro régimen provincial, bueno, esas cosas. Pero eso, el ánimo mío no me cayó nunca, porque después fui al Congreso, dejé un proyecto que me había presentado la gente de San Juan, esta que me acompañó, cuando salí acá de Mendoza de la peatonal, un grupo grande de sanjuaninos me acompañó y me entregó un proyecto para a su vez entregar en el Congreso. Cumplí con todo. ¿Y alguien te abrió las puertas en el Congreso? ¿Alguien te escuchó, te recibió como debería ser? Sí, no voy a decir el bloque, porque si no creen en esto hasta me tuve que marcar con cuidado. Pero yo un día jueves, cuando ya toda la mayoría se había ido a las provincias, ¿y por qué recién el jueves, cuando estaba desde el martes yo haciendo cosas? Porque estaba esperando que me acompañen para no ir solo, porque toda fuerza, digamos, en los reclamos es mejor cuando hay mucha gente. Bueno, estuve solo yo en el Congreso y ahí te encontrás con que cuando se habla de todo esto que nos pasa en el país, Congreso con un hormiguero de gente, la biblioteca del Congreso, un hormiguero de gente y dos personas nada más leyendo. Entonces voy a decir, hay ciertas cosas en comisiones de ambas cámaras también, un mundo de trabajadores sin trabajo, o sea, sin actividad. Entonces llegué el día jueves y tuve que buscar por todos lados, en todos los bloques, tanto en el Senado como en el Diputado, a alguien que me reciba. Hasta que conseguí justamente a alguien que es el, digamos, secretario legislativo de uno de los bloques y se comprometió. Y yo con él me tuve confianza, ¿por qué? Porque la propuesta era de San Juan y él era sanjuanino, así que si le falla, le va a fallar a sus propios comprovincianos. Le hice firmar, le hice, de todas maneras le pedí todo el teléfono y la forma como ubicarlo a los sanjuaninos, que nos siguen mucho, Sergio. San Juan, San Luis, estuve en 36 radios, desde acá hasta que salí a Buenos Aires, en dos canales abiertos y un canal de cable. Y yo cumplí con lo que había que hacer, que fue la difusión de esta problemática. Y te cuento una anécdota rápida. En el camino, porque todos dicen, pero ibas solo, ¿qué hacías? Para evitar eso de estar pensando en cuánto te falta o cuánto caminaste, lo que hice fue inventarme palabras. Por ejemplo, inventé la Sistalgia. Bueno, esto podría incorporarse al lenguaje nuevo. Es lo contrario de la nostalgia. Vos no podés estar recordando siempre lo bonito o lo malo que te ha pasado y que en el camino, viste, te vuelven a la memoria un montón de cosas, viste, en esa soledad del camino. Entonces, la Sistalgia es el recuerdo de lo que va a venir. Yo estaba pensando en las cosas que iba a vivir en el viaje. Y después así iba inventando cosas para no tener que estar... Pensando de la mente ocupada en lo cuanto falta. Carlos, y quiero cerrar con esto. Usted en su programa de radio, en Radio Univill, además plantea la solución, digamos. No es que solamente el problema, que lo conocemos todos. Todos, lamentablemente, los jubilados no llegan a fin de mes. Esto no es ninguna novedad. Pero usted siempre aporta cómo sería una posible solución, que es sobre todo ir contra el trabajo en negro y generar mayores recursos desde ese lugar. Claro. Es más, yo lo he planteado esto cada vez que he podido, y especialmente con el defensor de la tercera lado, defensor del adulto mayor. Allí en Buenos Aires, en un primer momento me desencuentro con él, pero después tengo una larga charla antes de la vuelta. Y quedamos en que el 5 de diciembre hay un encuentro internacional, esto te adelanto, en Buenos Aires, de los adultos mayores y la problemática de las jubilaciones. Voy a tratar de ir así. Sobre lo que vos me preguntás, sí hay posibilidades de mejorar. Y cuando dicen que no hay plata, sí hay plata. Lo que pasa es que al adulto mayor no lo toman en cuenta. O sea, ejemplo, este bono que se va a pagar en dos meses. Sí, ahora en dos meses. Ningún jubilado lo puede cobrar. Lo va a recibir, no, ninguno. Ya por el hecho de ser jubilado. Claro, 40 mil pesos y no pueden recibir esto. Me parece que no están pensando en los grandes, ¿me entendés? Sí, sí. O sea, te doy un ejemplo rápido. Hay mil ejemplos de lo que pasa, en el que nos hemos olvidado de un sector importante, grande de nuestra sociedad. Tal vez es una cuestión cultural que tendremos que trabajarla. Y saben, porque muchos creemos que nunca nos va a llegar. Y a todos nos va a llegar. Claro. En algún momento siempre parece, Carlos, que nosotros nunca vamos a ser jubilados. Y sí, va a pasar. Entonces hay que solidarizarse. Hoy también hasta incluso por una cuestión egoísta nuestra de pensar en nosotros hacia futuro. Te cuento la última. En esas otras palabras que te decía, pensaba un montón de cosas mientras caminás, mirando las piedritas, el árbol que viene, para ver si te paras un minuto. Se me ocurrió la palabra esperangia. Es la espera con ansia, o esperancia que es la espera con ansia de un montón de gente grande. Y yo digo, ¿por qué eso? Es una espera en la que corren los días mucho más rápidos que en la gente joven. Ahí sí que es a contrarreloj. Esa espera con ansia o esperancia, lo imaginaba yo en cada una de esas caras que estuve viendo, esa gente que estuve viendo. Te puedo nombrar todos los pueblos por donde pasé, y todos con la misma esperanza. Me tocó mucho, con esto, no sé, por los tiempos quiero terminar, que es en Justo de Arac. Un pueblo castigado por haber... Perdido el tren. Perdido el tren. Ahora lo recuperaron. Llega los sábados de Buenos Aires y regresa a Buenos Aires los domingos. Muy castigado. Pero ellos tuvieron la... A ver, la inteligencia que me hubiese gustado que acá en Mendoza pasara. Allá mantuvieron los trenes, no los dejaron desguazar, como acá en Mendoza. Se perdió un montón de material perroviario en la provincia. Muchísimo. Entonces, para el Día del Niño, ese pueblo que es netamente ferroviario, organiza, pone una locomotora y tres o cuatro vagones llenos de chicos. Los hace pasear cuatro o cinco kilómetros llenos de globos y demás, porque nunca perdieron ellos esa... La esperanza de que vuelva el tren. Y como justo ahora, ¿cuántos otros pueblos que lamentablemente desaparecieron al ritmo del tren? Vicuña, Maquena y todo lo demás. Y tenemos muchísimos acá, Montecomán, por ejemplo, que no han desaparecido, pero la verdad, perdieron mucha fuerza porque giraban en torno al tren y así hay muchos ejemplos. Carlos, gracias por haberse hoy levantado temprano. Sé que está cansado, obviamente, después de semejante caminata y ojalá tenga eco esto que usted ha llevado a Buenos Aires. Sergio, un saludo de Martín. Creo que lo conoces. Martín, sí, debe ser de... ¿Un amigo de Villa Mercedes? De Villa Mercedes. Sí, 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 que sé que estuvo con usted también ahí. Sí, sí. Gracias, Carlos.